Hola chicos, bienvenidos a la clase de lectura. Para la clase de lectura de hoy necesitamos lo siguiente. Necesitamos libro de lectura. Es el primer capítulo, Lágrimas de Ángeles. Lágrimas de Ángeles, es el primer capítulo. Yo tengo ese libro. Yo les voy a compartir mi pantalla para que todos vayan leyendo. Necesito cuaderno, cuaderno de lectura y estuche. Cuaderno de lectura, libro de lectura y estuche. Vamos a ir leyendo de la siguiente forma. Es una lectura dirigida, pero dirigida por ustedes. Empezará a leer Abner Briones. Empieza a leer Abner Briones. Sigue leyendo Nicole. Capítulo 1. Sí. Sigue leyendo Nicole. Sigue leyendo Cristian. Continúa Sergio. Continúa Sergio. Sigue Brandon. Sigue Brandon. Después de Brandon sigue Oliver. Después de Brandon sigue Oliver. Después sigue Henry. Sigue Henry. Luego Javier. Luego Javier. Después Wendy. Alejandra. Sigue Pablo. Después de Alejandra sigue Pablo. Luego sigue Jeffrey. Después sigue Jeffrey. Y sigue Esteban. ¿Y usted me va a decir cuándo parar? Sí. Ajá. ¿Mis? ¿Por qué no me mencionó? Tú sos el primero, Abner. Abner puede ser el primero. Sí. Lo que pasa es que usted no estaba cuando los mencioné. Usted es el primero. Ah, voy a decir mis. Vale. ¿Mis? ¿Qué página es? Creo que es la 9. La 9. Pero entonces yo tengo fotografías. Creo que es la... Permítanme. ¿Qué me puedes decir? Ya, ¿qué página? Capítulo 1. Es el capítulo 1. Capítulo 1. Lágrimas de ángeles. Va, aquí lo tengo mismo. ¿Y empiezo a leer? No, yo le voy a ir diciendo. Necesito que en este momento todos en el chat me escriban su nombre, por favor. Porque me he dado cuenta que algunos se desconectan en el tercer periodo. Entonces necesito tener asistencia de ustedes. Necesito que me coloquen su nombre en el chat, por favor, para que quede registro. Y es la número 9. Para los que estaban preguntando, la página es la número 9. ¿A qué hora tienen física? ¿A qué hora tienen física? Bueno, entonces... ¿Seguro es que a las 9.45 o a las 10? Sí, porque acaba de terminar la clase de mi hermano y después toca la de nosotros y faltan 10 minutos. Mis en el cronograma aparece que es a las 9.45, pero el próximo... Sí, pero Federico dijo que es con él siempre a las 10. Ah, vale. Entonces, pero ya tenemos un poquito de tiempo. Bye. Está bien, mis amores. Si no le dicen, mi teacher, fíjese que estamos en lectura con mis fábricos. Pero ya estamos aquí. Bueno, mis amores, ya escribieron sus nombres, ¿verdad? Muy bien, gracias, Sergio, que ahí me está enseñando. Hola, Rubí, mucho gusto. Bueno, chicos, entonces vamos a empezar a leer. Empieza Abner. ¿Necesitan que les comparta mi pantalla para leer? Sí, Nicole, muy bien. Vamos a ir viéndolo entonces. ¿Pueden ver, Nicole? ¿Pueden ver, chicos? ¿Sí? Muy bien, empezamos a leer. Sí. Ajá, y me lo despertó. Ajá, y me lo despertó el silencio. Ese instante lugar tiene una ciudad entre el alba y el amanecer, cuando la vuela de ruido se queda quieta, pendida en encima del aro, el aro concreto de los edificios, antes de rebotar contra el pavimento convertida en sonido. Y el siguiente alumno. El niño entreabrió los ojos a una claridad borrosa con el sentimiento de que algo faltaba, algo familiar que siempre lo despertaba en la mañana. A ver, chicos, vamos a ver. Ahí hay signos de admiración. Hay signos de admiración. Entonces, es un gallo, ¿verdad? Estamos admirados, ¿verdad? A ver, vamos a regresar. Y no se le escucha bien. Vamos a regresar. Incorporándose, se repregó los ojos con ambas manos a la vez y miró a su alrededor. A ver, ¿qué es eso? ¿A qué es eso? Repregar los ojos. ¿Qué es hacerse así de aquí? ¿Qué es así? Así, ¿verdad? Y miró a su alrededor. ¿Siguiente alumno? Bueno, termina el licor. Termina aquí, mi padre. Sorprendido se encontró sobre las escraves de piedra que daban a la puerta de un almacén y no en la pequeña cama de metal. En la habitación que compartía su padre. ¿Siguiente alumno? ¿Qué es esa musiquita? Es la... Es para leer. Ajá. Va, continuamos. ¿Quién sigue, chicos? No, que chau, mi hijo. Chao. No, mi hijo, hoy después de Cristian. Cristian. Vale, siga Cristian Cristian No está Cristian por allí Va Brandon, continúe Brandon Antes de mí va chavo Vale, siga Brandon Siga Este, ¿por dónde van que me perdí? Ay, ve, acá, miren la pantalla Ay, ve Jaime se hirguió Asustado El cuerpo le dolía por la forzada En la que había Los periódicos Con los que se tapara Durante la noche Volaron con el viento Y se aparecieron Esparcieron Justo es Justo en ese instante Los recuerdos del día anterior Vinieron a su mente Y recordó En el que estaba en la pequeña Y Marcela de su familia Y no en la ciudad de Lucila Bien, siguiente alumno Ahí Cristian, ahora sí, sí Cristian Con el corazón acelerado Cristian Cristian con el corazón acelerado Con el corazón acelerado Con el corazón acelerado Tal hasta la llegada del aeropuerto Recordó a su padre Despidiéndose de él Haciendo esfuerzos Inútiles para no llorar Todos los meses Mandaría dinero Del trabajo Que encontraría En el extranjero Digo, mis Allí Ahí Digo, primer Un abrazo ¿Quién tiene esa música? Abrazo Un abrazo Un beso En la frente Para la luz Y una última mirada Luego la fijara De su padre Alejándose Alejándose Partido Que su madre Había hecho antes De la misma manera Que tantos adultos Habían abandonado El pueblo Cuando Jaime miró Cuando Jaime miró Por última vez La espalda de su padre A punto de desaparecer Entre otros pasajeros Su pena Se transformó En ira Ahí Ahí Siga Javier Chinchillo Y aún Antes de escucharlo Volvió a sentir La más rabia Del día anterior Una rabia profunda Y dolorosa Que había puesto En los pequeños pies Unirándolo a retroceder Del lado de su tía Despacio Para que no se percatara Y que luego Lo había hecho correr Ciegamente Y huir del aeropuerto Por una avenida Pablo Pablo Fuentes Continúa Mientras corría Llegó su Llegó su nombre Con el viento En la voz Enlustida De la tía Pero esto No lo estuvo No lo estuvo Quería Ser el primero En huir Antes de que su padre Lo hiciera Hacia esa tierra Lejana Esa Europa Desconocida Con países Lleno de ciudades No más difíciles O pronunciables O pronunciables Que ejercía Tal fascinación Entre la gente De su pueblo Allí Muy bien Siga Sergio Chano Cuando Jaime llegó Cuando Jaime llegó A una Intercepción De dos grandes avenidas Se detuvo Respirando Con Dificilidad Miró Hacia atrás Ya que había puesto Bastante Distancia De él Y el aeropuerto Las Las sienes De la Latina Le latían Como si el corazón Se le hubiera Trepado a la cabeza Las sienes Son estos Miren chicos Esta es la sien Esta es la sien Esta parte de acá Es la sien Entonces Él sentía Que le hacían así Como que el corazón Se le hubiera subido Aquí A la cabeza Continúe Este Y sintió Náuseas Y Lembrando Lembrando Se arrimó Se arrimó A un poste De largo Teniéndose Con una mano Mientras Esculpía Esperó Hasta sentirse Llego Y A conocer La calle Cuando Claudo Rodeándolo Con una nube Y Gómez Que siga Alejandra De humo negro Sorprendido ¿Me escucha Miss? Sí Sorprendido Trató de Retroceder Pero se tropezó Con el filo De la acera Y cayó Entonces Se escuchó Una risa La acera Es la banqueta ¿Verdad? Tonto Casi Te mata El bus Que no sabes La canción De semáforo Era una niña Era Que Hablaba Llevaba Sus manos En una caja Con dulces Y lo miraba Con ojos ¿Dónde? Bien Siga Jeffrey ¿Ves? ¿Ves? Ahora está Roja Roja Repite Señalando El semáforo ¿Ves? Ahora está Roja Roja Repite Señalando El semáforo Siga Otro bus ¿Se acercó? Ahí ¿Qué? ¿Qué ha pasado Chicos? ¿Emily? ¿Qué ha pasado Pero Emelicina Vamos Te digo Emelie Vamos Ormudo La niña Volando Del brazo Pasmada Pasmos Familiaría Para Un Que Apenas Lo conocía Vamos Este Buenicola Ven Agárrate Ante Ante Paga Salga Disparado Bien ¿Por qué fue Esteban? Mi disculpe que la interrumpa ¿Vale? A las 9.45 teníamos nuestra clase de física Sí mis amores Pero ahorita es Pero ahora es a las 10 Es a las 10 Abner Vamos a terminar estos dos párrafos Les doy las instrucciones De lo que deben de hacer Y se van a su clase de física ¿De acuerdo? Vaya El deseo de huir Esteban El deseo de huir Que Jaime había sentido Antes volvió con más fuerza Y en un instante Se encontró subido En una escalera Que iba desde la parte trasera Hasta el techo del bus Un chaval Se encontró un chaval Se encontró un chaval Y siguió con una venida Ancha Un policía Que tocó Que un pato La niña Que sacó la lengua Y miró a Jaime Con una sonrisa inocente Sin poder evitar El muchacho Lo volvió La sonrisa Muy bien Muy bien ¿Qué es lo que va a hacer usted entonces? Lo que va a hacer usted en su cuaderno Es escribir un comentario Un comentario personal De lo que entendió De la lectura Si usted no entendió mucho Lo vuelve a leer Entonces hacer un comentario personal En el cuaderno Del capítulo Era el capítulo Llamado Lágrimas de ángeles Entonces eso es lo que tendrá que hacer usted en su cuaderno Hacer un comentario personal En el cuaderno Bien chicos Entonces usted escribe allí en su cuaderno Bueno a mí me pareció muy triste Este capítulo Ya que Jaime se sentía así Ustedes es un comentario personal Ese es el mío ¿Verdad? ¿Letra de carta o letra móvil? Letra de carta Mis amores Letra de carta ¿Lo hacemos ahorita o queda como tarea? Queda como tarea Porque Ustedes van a su clase de física En este momento Entonces lo hacen Terminan su clase de física Y hacen eso Para que no les quede mucha tarea El fin de semana ¿De acuerdo? Entonces ahí terminamos chicos Yo les aconsejo Que lo vuelvan a leer Necesito que ustedes puedan respetar La otra semana vamos a ver eso Vamos a respetar los comas Los puntos Los signos de admiración Signos de interrogación Porque si no leemos Como que estamos rezando ¿Verdad? Y no entendemos Pero si respetamos Todos los signos De puntuación Vamos entendiendo De mejor forma La lectura Entonces Chicos Que Dios les bendiga Vayan a su clase de física Los quiero mucho Y un abrazo Y bien portados Dios mis amores Bendiciones Adiós 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 Gracias.